Hola, soy Inés de Araoz, asesora jurídica de plena inclusión. Algunos de vosotros nos habéis hecho llegar la consulta de si las personas con discapacidad intelectual pueden salir a la calle durante la vigencia del estado de alarma. La respuesta, como regla general, es que no, al igual que el resto de la población, deben de respetar las medidas tomadas por el gobierno para intentar frenar la expansión del coronavirus. No obstante, hay situaciones en las que puede estar justificado. Por ejemplo, si la persona no comprende por qué tiene que estar confinada o no es capaz de adaptarse a una situación de confinamiento prolongado. En estas situaciones, sus niveles de estrés pueden aumentar hasta unos niveles que generen situaciones en las que se pueda poner en peligro su salud y su seguridad o la de aquellos que le rodean. En estas situaciones, un pequeño paseo puede ayudar a reconducir la situación, a regular los niveles de estrés y a evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Estas son situaciones de necesidad y la normativa que ha publicado el gobierno las contemplan. Desde plena inclusión hemos preparado una serie de recomendaciones que os pedimos que sigáis cuando realicéis estas salidas. La primera de ellas es que sean excepcionales y que sean solamente en situaciones de necesidad para regular estos niveles de estrés. Además, deberán de realizarse por la zona cercana al domicilio. No es una causa justificada para que se hagan salidas a varios kilómetros del domicilio de residencia de la persona. Además, deberán de realizarse individualmente. Es decir, la persona solamente podrá ir acompañada de otra persona y, además, no se deberá entrar en contacto con terceras personas para evitar el riesgo de que contagiemos a otras personas o de que nos puedan contagiar a nosotros. Por último, como sabéis, los servicios policiales tienen obligación de controlar que las medidas que ha establecido el gobierno se cumplen y, por tanto, nos podrán requerir en cualquier momento del paseo que presentemos documentación acreditativa de esa situación o de esa necesidad que motiva el paseo. Por eso os recomendamos que llevéis el certificado de discapacidad y de cualquier informe que dispongáis que acredite la necesidad de la persona de realizar estos paseos o de que no tolera situaciones de confinamiento. En este sentido, desde plena inclusión, para intentar proveeros de los medios, hemos colgado un modelo de certificado que puede firmar un facultativo autorizado donde se certifique que la persona precisa de estas salidas terapéuticas. Por último, me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía general para que sea comprensiva cuando vea por la calle a una persona con discapacidad con un acompañante. Como he explicado antes, no son situaciones de capricho ni son situaciones de privilegio, sino que son un bien de primera necesidad para las familias y, por tanto, os rogamos que seáis comprensivos y respetuosos y que no increpéis ni a las familias ni a las personas en ningún momento. Muchas gracias. 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 Gracias.